Por favor, siéntese, doctor, y perdone que lo haya hecho esperar. Con un movimiento de la cabeza, el doctor rechazó el asiento que le ofrecían. Era un hombre muy pequeño, delgado, y de miembros en juntos. Tenía un rostro muy pálido, con ojos grandes y cansados, y una barba de un color rubio, indeciso. Que en algunas partes dejaba ver sus delgadas mejillas. La triste barba de un adolescente, o de un enfermo. Iba vestido todo de negro, ese negro opaco, y cuando se desgasta se vuelve blanco en los codos y en las costuras. Con sus ropas holgadas, parecía un más pequeño, más indispuesto. Sus manos cubiertas por la parte inferior de las mangas, parecían endebles. Las manos de un niño o de una niña enferma. ¿Y qué puedo servirle? Con una voz que temblaba, y tan baja que apenas se oía, respondió. Vengo a pedirle que me detenga, señor comisario. El magistrado abrió la boca para responder, pero el otro continuó. Sí, lo he dicho, he venido a pedirle que me detenga. Y como si estas palabras hubieran despertado de repente su valor, su gesto se hizo más flexible y su voz más firme. Sabe que llevo dos años viviendo en el barrio. Creo que siempre he sido un hombre honesto y bueno. Siempre que ha sido necesario, he vestido y atendido a los desamparados. Nunca he negado por mi tiempo mis problemas, pero lo que quizá no sepa es la situación exacta en la que me encuentro. Tengo que decírselo después del paso que he dado. Yo tenía 14 años cuando murió mi padre. Me quedé solo con mi madre, sin más recursos que los pocos billetes de 100 francos que tenía en la casa. Pude, o mejor debía haber, entrado en el mercado, intentar aprender un oficio para ganarme la vida. No obstante, mi madre no consintió que me retirara de la escuela. Sé que terminé mis estudios sin consultar, mis aptitudes ni mis gustos. Se decidió que estudiaría en medicina, ya que era hijo de un médico. Así que me encontré a los 24 años con un diploma en las manos, pero sin un cento en el bolsillo. Está muy bien tener un título, pero hay que tener los medios para utilizarlo. Aún así, no me desanimé. Suplicando por todas partes, conseguí comprar algunos muebles, reunir dinero suficiente para pagar unos meses de alquiler y me instalé en el barrio. Estaba lleno de ilusiones. Después de seis meses tuve que rendirme. Me había comido los pocos centavos ganados con esfuerzos. Entonces comenzó, para mi pobre madre, para mí, la horrible existencia de los que no se atreven a confesar su miseria. Hay trabajos en los que no se tiene derecho a ser menesteroso. Perdí dos o tres pacientes porque envié la factura de mis honorarios demasiado pronto. Hubo días en los que no comíamos más que pan. Yo temblaba ante la proximidad del fin. Pensaba, te deben cien francos. Los cobraré. Otros días me animaba. Ya vendrían días mejores. Oh, sí. Habrá más enfermos que me llamen, me decía. A veces para dar a mi madre un trozo de pan más grande. Llegaba a la casa a las dos o tres de la tarde diciendo que había comido con un compañero. Las deudas aumentaban y aumentaban y a veces los pensamientos del suicidio cruzaban mi mente. Pero incluso eso era demasiado caro para mí. Había mañanas en las que no tenía ni para comprar seis céntimos de carbón para matarme. El valor y la fuerza tienen límites y yo los había superado. Cuando una noche sonó el timbre en la puerta hay que haber sido médico debutante para entender la alegría de golpe que te hace saltar de la cama. Me vestía a toda prisa y acudía al lecho del enfermo. Junto a él estaba su mujer, sus dos hijos y una criada. Estaba en pánico. El enfermo había sufrido un repentino ataque de dolor, vómitos e hipo. No necesité un largo examen para establecer mi diagnóstico. Era apendicitis. Se lo dije a su mujer. ¿Debe operarse? Me preguntó. El caso me pareció tan llamativo, tan grave, que en contra de las normas que solemos seguir, que aconsejaban esperar a que pasara la crisis. Contesté, sí. ¿Cuándo? Lo más antes posible, a la primera hora de la mañana. Hasta ahora, nada ilícito en mi conducta, pero tan pronto como pronuncié la palabra operación, una idea saltó ante mis ojos y nunca la abandoné. Y miré a mi alrededor, la habitación a la que no había prestado atención antes. Me pareció elegante, casi lujosa. Era la primera vez que me llamaba a un entorno rico desde que me había instalado aquí. Mi primer pensamiento fue decir, llame un cirujano, pero la frase no salió de mi boca porque enseguida me reprimí, idiota. ¿Vas a hacer que otra persona se beneficie de esta ganancia? ¿Vas a hacer ganar 50 o 100 francos a un señor que no conoces y que no lo necesita y tú, pobre diablo, recibirás 10 francos por tu visita nocturna? ¿Ese es todo? Operaré yo mismo. Luché un poco contra esa voz imperiosa, pero no sabré hacerlo. Lo mataré. No tengo derecho. La voz se movió. ¿No tienes derecho? Tienes un diploma. ¿De qué te sirve entonces? El diploma no te dice te he permitido hacer esto, pero esto no. Te dan carta blanca. Tu conciencia es el único árbitro. Yo soy tu conciencia y te grito, vete, pero recuerda que no has comido en dos días. Tu vieja madre se muere de hambre y en dos semanas el casero te echará a la calle. Y fue esa abominable voz la que habló por mi boca cuando dije mañana en la mañana operaré al paciente. Debo haber temblado al decir estas palabras. Si la familia hubiese plantado alguna objeción, me habría recusado, pero no. Se rindieron ante mí. Había inspirado confianza en estas personas. De vuelta a mi oficina, me sujeté la cabeza con ambas manos diciéndome a mí mismo, esta es una locura, esta es un crimen, apenas sabes disecar y te arrogas el derecho de coger un cuchillo y operar a los vivos. No, no, por dinero, no harás eso. Pero el canalla que se había alojado en mí antes volvió a burlarse de mí. ¡Tonto! ¡Cobarde! Si hubo así toda la noche y para cuando hubo llegado a la luz del día, ya había trastornado mi cordura. Por Dios, sería demasiado estúpido, de verdad. ¿Tengo derecho? No hay nada en el diploma que me confiere un título de doctor en medicina que me prueba a operar. ¿Tengo derecho a hacerlo? ¿Tengo derecho al cuchillo? Entonces, febrilmente comencé ojé a los libros como un estudiante perezoso que se apresura a repasar una hora antes del examen. Leí páginas y páginas, las palabras pasaban volando por mis ojos sin dejar rastro, los dibujos, los títulos, corrieron y corrieron. A las ocho tomé un poco los instrumentos que aún no había alquilado o vendido, unas pinzas, dos escalpelos, los retactores y me puse en camino. Pedí de paso a un compañero que todavía no se había graduado que me prestara el cloroformo y acudí a casa de mis clientes. Recuperé algo de compostura durante los preparativos, extendí sábanas por toda la habitación y puse un hula en la mesa, esterilicé mis instrumentos lo mejor que pude, entonces me di cuenta de que estaba alargando todo con el fin de retrasar el minuto decisivo de la operación, así que por fin comencé. En cuanto hice la primera incisión todo empezó a girar a mi alrededor, estaba nervioso por una arterioral que se dio un poco y que no podía agarrar con las pinzas. Todas estas cosas que parecen sencillas cuando las ves hechas por otra persona parecían terriblemente difíciles, cortaba, pellizcaba, estaba atando, sin ver, sin saber con exactitud lo que estaba haciendo. Cuando mi mano entró en la herida había perdido totalmente la cabeza, ahora estoy seguro de que con frialdad podría haber llegado hasta el final, pero el remordimiento el temor a la responsabilidad moral, el miedo, el espantoso miedo se habían apoderado de mí y desde una hora de esfuerzo desbordado con la razón a la deriva, con la única prisa de salvarme, de estar solo con la cabeza en llamas, los riñones aplastados y sin haber hecho nada, nada más que una herida abierta, cerré multiplicando los puntos como si pudieran haber ocultado mi crimen, una vez que el paciente estuvo acostado en la cama, su esposa me entregó un sobre contenía diez billetes de cien francos, tuve un segundo de alegría, oh, un segundo, solo uno, porque de inmediato la realidad se interpuso en mi camino, arrastrando consigo el remordimiento, la voz que me había hablado durante la noche estaba en silencio, ahora sé lo que era esa voz, no era mi conciencia como ella decía, era un ladrón, un criminal que para colarse mejor en mí había tomado su nombre y su apariencia, en realidad era la miseria, la horrible miseria, después de que había hecho lo malo, había saltado fuera de mí como un gato que se escapaba, estaba solo, mi paciente vivió dos días más que para mí fueron dos días de tortura y miedo, hora tras hora tuve que seguir los rumores de mi crimen, sí, de mi crimen, pues habiendo visto la desesperada resistencia de ese hombre que opuso a la muerte estoy seguro de que bien operado se habría salvado cuando todo terminó, esta pobre gente no tuvo ni una palabra de reproche si lo hubieran sabido, pero no puedo soportarlo más estos mil francos quien no he tocado me quema los dedos ya no los quiero entiende téngalos aquí están por mucho que me diga que la ley no puede hacer nada contra mí que tiene derecho a operar sigo considerándome un criminal y los que tras cinco años de estudio me han convertido en nada más que en un curandero en un huesero y me han dado derecho de esconderme detrás de un diploma que miente son también criminales si no hay una ley contra mí y contra ellos debe haberla debo ser arrestado y matado fríamente a sabiendas yo no puedo vivir libre con este dolor en mi corazón arrésteme señor señor